¡Vamos a ver! 10 elevado a 6 dividido 5 elevado a 4 por 2 elevado a 4 Esto es 10 elevado a 6 partido 5 por 10 5 por 2 que es 10 elevado a 4 y 10 elevado a 6 dividido 10 elevado a 4 es 10 elevado a 2 ¿Vale? ¿Borro? menos 12 elevado a 7 partido menos 3 elevado a 5 por 4 elevado a 5 Vamos a ver Aquí es muy importante este signo el del 3 ¿Qué hago con él? ¿Me lo como con papa o qué? ¿Se le da igual porque el emporece muy bien Ahora 3 elevado a 5 por 4 elevado a 5 3 elevado a 5 por 4 elevado a 5 es 12 elevado a 5 con el menos Y ahora menos entre menos es más Y 12 elevado a 7 entre 12 elevado a 5 es 12 elevado a... ¿Borro? Sí, sí, es que no me da tiempo a responder cuando ya habéis respondido ¿Borro? Porque yo estoy muy tranquilo por hacer las operaciones pero muy tranquilo ¿Vosotros no sabéis no sabéis? Yo no sabéis ¿Esto cómo es? Pues no puede ser Voy Vamos a ver 25 elevado a 3 dividido menos 15 entre 3 que es menos 5 elevado a 5 Ahora 25 es 5 elevado a 2 Da igual Juanmi Puedes pasar por delante no pasa nada Ahora me queda 5 elevado a 6 dividido el menos sale fuera porque es impar 5 elevado a 5 Y ahora más entre menos menos Y 5 elevado a 6 entre 5 elevado a 5 ¿Eh? No me da tiempo a hacer más A ver Yulema